Porque recuerdan que hace semanas la actriz Paulina Goto denunció en redes sociales que había pasado momentos de angustia con un conductor de Uber. Pues a pesar de que la empresa se acercó a ella, el resultado no fue lo que esperaba Paulina. Y ella compartió el siguiente comunicado. Como publiqué en mis redes sociales, el 14 de mayo del 2022, tuve una desafortunada y preocupante experiencia con un conductor de la plataforma mejor conocida como Uber. Al subirme al automóvil, como de costumbre, bajé la ventana, cosa que hago reiteradamente, ya que me ayuda a sentirme más cómoda. Sin embargo, el conductor subió la ventana y activó el seguro para que no pudiera bajarla nuevamente. Le solicité respetuosamente en repetidas ocasiones que la bajara o le quitar el seguro para que pudiera hacerlo por mi cuenta. No obstante, el conductor se negó rotundamente, lo cual automáticamente me hizo sentir insegura con su respuesta y evidentemente incómoda, por lo que le pedí que se orillara para que me pudiera bajar del automóvil, a lo que el conductor solo contestó en tono serio, sarcástico y rotundo, no te va a pasar nada. Consecuentemente, tuve que abrir la puerta y saltar del automóvil mientras este seguía en movimiento. Afortunadamente, reaccioné a tiempo y estoy bien físicamente. Y continúa, dice, por lo anterior, procedí a denunciar las acciones y la actitud del conductor ante los canales correspondientes de Uber a efectos de que me tomaran cartas, de que tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, Uber desafortunadamente determinó que toda la situación se debió a un desafortunado, así respondió malentendido, por ende, el conductor que me hizo sentir sumamente insegura y sobre todo incómoda, ¿no sufrirá consecuencia alguna? No puede ser. En ese sentido y porque me preocupa la seguridad de otras personas, sobre todo evitar que este tipo de actos que puedan generar incomodidad o inseguridad a los usuarios siguen siendo impunes, he decidido presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, reiterando que mi principal, perdón, intención es evitar que alguna otra persona pueda llegar a sentir o correr peligro. Y está en todo su derecho y creo que es lo mejor que puede hacer, porque si ya metiste una queja y la aplicación te dice, ah, se dio un malentendido, ¿con base a qué hacen esto? Con base al argumento que da la persona contra alguien que se aventó y que también lo está denunciando. Entonces, creo que por eso es importante. Y si este tipo de plataformas deberían de cambiar su forma de trabajo, como se hace comúnmente en Estados Unidos y como ya hace una aplicación aquí en México también, que es otra aplicación de otro nombre, que llevan cámaras todo el tiempo grabando a los pasajeros y así garantizas... Ah, pues la voy a usar esa, ¿cuál es? Ajá, empieza con B. Es porque es más cara. Te garantiza la seguridad del pasajero y la seguridad también del chofer. Entonces, ahí ambos viajan monitoreados 24 horas completamente en vivo. Y entonces, así, si sucede una situación como la que desafortunadamente sufrió Paulina, no hay forma de que duden de la palabra de un usuario. ¿Qué les conté lo que me pasó a mí con un rapid? No. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasó? Iba a una fiesta hace 15 días, 6 de la tarde, pasó la reforma, doy vuelta en la Diana Cazadora a la derecha y yo venía circulando, venía un rápido, una motocicleta, así, pero casi, me doy un frenón y se me cae viendo y digo, ¡hey! La baba. Veníamos cuatro hombres adentro del carro. Llegué al semáforo, entonces, este cuate me avienta a la motocicleta y le tira una patada a mi vidrio y a mi retrovisor. O sea, se cae el cuate de la motocicleta. A propósito. No, pues no a propósito. Y casi el cuate que venía atrás del carro casi lo atropella. Imagínate, nada más, estamos en una ciudad que es un Big Brother. Hay cámaras por todos lados, que te ven en todos lados, en plena luz del día. El cuate trabajando con un pedido y agrediendo a un carro donde iban cuatro cuates adentro, o sea, porque no se ve bien desde afuera, cuatro cuates adentro, o sea, yo creo que iba drogado, ¿no? Híjole, es que... No lo encuentro otra... No sabemos ese estrés, violencia, ¿no? No lo encuentro otra solución. Iba yo con Gustavo y con dos amigos de mi hijo y así me pasó a las seis de la tarde, o sea, plena luz del día. Sí, presidida. Digo, desafortunadamente también luego muchas empresas que se dedican a eso de servicios de entrega y todo, se presionan con el tiempo a los empleados y entonces es cuando te hacen promesas de que en tantos minutos te llegas y no es gratis y quien se lo cobran es al empleado, entonces luego les importa poco su vida a los mismos empleados con tal de facturar y con tal de cumplir con la chamba. Pero hay acciones que sí, como dice Gustavo, no solamente para las personas que vienen en moto, para los que estamos dentro de un coche, para los que vamos caminando, también el hecho de reaccionar agresivamente contra alguien más, tú no sabes, siempre va a haber alguien más valiente que tú, siempre va a haber alguien que salga más gallito que tú, entonces mejor irte con tu coraje. Y ya hay un caño armado. Exacto, y lamentablemente la cuestión de las armas, ¿sí? Y simplemente eres tú el agresor y salir de tu casa cargando todos los problemas no es buena idea, como tampoco llevarlos a casa.